Hola, Andi Samuel Dávila, tengo 26 años y porto desde el agosto de 2016 a Cataluña. Vino de Venezuela y soy un corredor profesional de carreras de montaña. Voy a ser campeón nacional de carreras de ultra en mi país en el 2016. Vais tener un 2016 exitoso aquí y aquel 2016 he comenzado la temporada con buenas sensaciones porque he quedado segundo en la Monserrat Sky Race y ahora solo entrenamiento de la Duarte Barceló. Estoy concentrado para la traiga de Creus del mes de abril, seguidamente al campeonato del Mons de Trelruni, al 12 de maíz, a Peña Golosa. Estoy construyendo mi sueño.